Bienvenidos a otro programa más de fuera del control. Mi nombre es Memo García, les doy la bienvenida a un podcast más o un video podcast más como ustedes lo quieran ver, escuchar. Muchas gracias por siempre sintonizar este programa que a veces sale tarde. En esta ocasión ya salió temprano porque ya me di la tarea de subirlo desde el domingo. Normalmente lo hago el lunes porque se me va el rollo y lo hago ya muy tarde, pero ya no vuelve a pasar. Si hay eso, por favor estírenme las orejeras o las ojeras. No, no, miren, miren qué cutis tan hermoso tengo. Estás viendo el video podcast, qué guapura de hombre. Blanco, chaparro, ojos de color, barba, abundante, canosa, con canas en todas partes, cuarentón, no virgen. No, definitivamente virgen es el que menos tengo, pero mira, pero bien paseado. Señores, esto sin lugar a dudas no sería el mejor podcast del mundo de videojuegos sin el señor Rodobun. Se corta esto. Es como que el aullido aquí de repente no lo detecta, pero sí veo que tú allá grabando bien, entonces está chido. Sí, como que se va a otro rango el aullido, así que no. ¡Aúllale, puta! ¡Aúllale, puta! ¡Hasta serle muy fuerte! Es algo fuerte. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, hombre? Y claro que tenemos desde el Jado Oriente, ¡llega la Mega Manía! Sí, como en Ghost of Tsushima, desciendo al caballo. Ah, estás ahí con la morra, güey, así, en esa posición fetal. ¿Cuál posición fetal? Oigan, pues como siempre, todo un placer estando aquí y justamente que estábamos grabando, a punto de grabar. Ah, caray, a ver, en estos momentos, para los que no están viendo el podcast, pues Mega Man nos acaba de mostrar una caja de Amazon. Y con su dirección y todo el pedo también. Espero que hayas utilizado el código MEMOYERVAS para, pues, descuento, ¿no? Ya te he dicho que cuando te ves algo... Rodolfo, Rodolfo siempre me pide mi código, pero bueno, veo que tú, a ti te vale tres kilos de... A ver, enseña. Está en estos momentos abriendo la caja Mega Man. Sí, Luis Enrique Moreno Dávila, alias Mega Man. Es que no me acuerdo el segundo apellido Mega Man. ¿Cuál es tu...? García, ¿no? ¿Eres García? ¿O qué eres? No, González. Ah, Luis Enrique Moreno González, González el Moreno. Y está abriendo la caja, la pone en el suelo, estira un brazo, el brazo izquierdo. Y al parecer es un libro, es un libro, es el libro de Mega Man X, Official Complete Works. Un libro oficial de Capcom, donde viene litografías, el arte de Mega Man X. De todos los Mega Man, solamente el primero. Bueno, vamos a ver. Ay, ya lo que no es... El bando no sabe que encargó, pero, pero... Oye, es que estos libros los tengo en el wishlist, ahí en Amazon, y siempre están arriba de mil doscientos, mil trescientos. Y de repente me sale ochocientos pesos. Que las alertas de... No jalan. 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 No disponibilidad tampoco o nada. Sí, güey, tampoco. Sí. Ahí me ves todavía cazando, este, por lo menos la edición normal de Shin Megami Tensei, porque todavía no se ha anunciado ni madre. Oye, pero yo... Fíjate que una vez vi que la estaba vendiendo un tercero, pero estaba como en dos mil seiscientos. Y es que ni siquiera es edición especial tal cual. Es como la que trae el... ¿Cómo se llama? El Steelbook. Ajá. Y dices, o sea, eso no vale eso, no mames. Y luego ya después de unos ratillos ya la quitaron otra vez. Pero no sé qué está pasando con ese juego, eh. Pues quién sabe, ya se está, digo, ya. ¿Mero de un plato? Metroid y Mediatry. Pero es que también como pues es de nicho. A ver, vamos a ver, voy a quitar todo lo que pueda contaminar esto. Voltean a la cámara y sonríen, sonríen. Voy a tomar una foto. Voltean a la cámara y sonríen. Muy bien. Me agrada. Para poder etiquetar y utilizar esos pinchistas. Qué precioso libro. Bueno, ahí estamos viendo en esos momentos que el libro que está mostrando Omega trae arte del Mega Man X. Pero solamente entonces Mega Man X. Vamos a ver. Y es demasiado libro para todos los juegos, ¿no? No, güey. ¿X2? Ah, está. Sí, sí, sí. Está el X2 y luego voy a agarrar una hoja así por... Eh, por el medio. Vamos a ver qué se ve. Este... Ah, cabrón, ¿este cuál es? Ah, ya, ya, ya vi, ya vi. Tiene hasta... Ah, está el X8. Que fue el último que salió. Qué chido, eh. Qué bonito arte. Tiene muy... Digo, no está así como que grande ni extenso ni nada. Pero sí, estos libros de repente se dispararon en cuanto a precio y todo. Mega Man X7 también tiene. Pero hace cuenta, a ver, todo el arte. O sea, desde el concepto original hasta cómo quedó al final. No es... Digo, todavía tengo que darle una lectura porque... Ah, y está en Nihongo. Bueno, unas partes están en Nihongo. Viene Mega Man X, Mega Man X2, en Mogos. Ahí vamos otra vez. Ahí va el mandador para los que no saben, eh. Sí, a ver, a ver, para los que son mamadores. O sea, está muy bonito el libro, eh. Y ahorita sí, te digo, tuvo una reducción considerable de precio. 790 y tantos pesos. Pero este libro estaba como en 1200, casi 1300. Ah, está hermoso. Está el arte conceptual, diseño original. Este, inclusive de otros... De PlayStation Portable también. Ah, tiene ediciones que se trabajaron. Tienen conceptos que nunca salieron. De CD también. Está muy bonito el arte. Déjame ver si encuentro algo más chido. Oye, Mega, pero a mí me prometiste algo de información de por qué traías el cubrebocas hace rato. Ah, pues nomás porque salí por esta cosa. Ah. No la captaste. No, pues ahí, o sea, que te pones a saludar al vato. Eh, qué onda, que hace mucho que no me traías un paquete el domingo y no sé. No, pero siempre lo hago. Oigan, hablando de eso, eh, cómo uno encarga paquetes, eh, hace, no sé, qué diría, cinco o seis años, como que uno tenía... Y yo en Mercado Libre no creía nada, no me gustó, de un, neta, y sea piratería, te roban y todo el rollo. Ahorita es una de las plataformas que encarga muchas cosas, sobre todo vintage. En, hace, recientemente me compré unos iPods, eh, bueno, no, no es iPods, sino AirPods, de, para mi iPod, para mi iPod, unos clásicos, porque no encontré los otros, que siempre me llegan, venían en el, en el iPhone. Eh, los compré ahí, originales, nuevos, me compré los cables también de, para mi iPod, perdón, va a ganar la redundancia, si ahí están, de, originales. Y es una plataforma que, pues, es bastante confiable, si pasa algo, te devuelven tu dinero. Pero, neta, está muy, muy chido el servicio, eh, una vez me cancelaron una venta, y en, a los tres días me regresaron el dinero a mi tarjeta de crédito, genial. Pero sabemos que, al fin y cuentas, el monstruo, el emperador, el rey de todo, es el Amazon, del señor Jeff Bezos, ¿no? El Jeff Bezos, que, hago un paréntesis, que, mis respetos y mi admiración a Jeff Bezos, no por el monstruo de persona que es, o por las quejas que ha tenido, ¿no? Que no les pagan bien, que, bla, 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 sino por el hecho que el señor Jeff Bezos, invitó a William Shatner, ya ven que Jeff Bezos empezó, lo de los viajes al espacio, estar ahí cuatro, cinco minutos, flotando, y, aparte, lo que hace este, el otro, ¿cómo se llama? Elon Musk, el de los de Tesla, que también está haciendo sus viajes espaciales, pues, invitó a William Shatner, que, mejor conocido como el Capitán Kirk, de Viaja a la Estrela, la, la serie original, los sesentas, lo invitó, y, pues, es el primer, es el primer hombre, anciano, de noventa años, que viaja al espacio, la verdad, yo me emocioné, porque soy fan de Capitán Kirk, eh, toda una vida, lo he escuchado en pláticas, en comicones, y verlo, o sea, la verdad, me emocioné, ese día, que fue la semana pasada, vi todo el lanzamiento, y el tiempo que están arriba, cuando ya descienden, eh, como el cohete aterriza completamente solo, y la base donde iban, o bueno, donde iban los, eh, tripulantes, o pasajeros, porque no iban tripulando, aterriza, eh, a cierta distancia, con los paracaídas, y como ya llevan, o sea, ya los viajes, Estados Unidos, estamos pensando ya en viajes comerciales, bueno, aquí en México, pues, están pensando en, eh, pues, en el petróleo, ¿no? El tren maya, que el, el tren maya, o, el, el concepto del tren no lo veo mal, porque el concepto del tren, o sea, mucho, en, en muchos países como Japón, o, incluso, que tienen, son los, complejos de, eh, 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 trenes más cañones en el mundo, eh, pero, pues, yo creo que donde lo están ubicando el tren maya, pues, no, más no. Y, como todo el, eh, y regresando a lo de Amazon, muchas de las cosas ya las compramos en Amazon, eh, me falta esto, Amazon, sobre todo que tienes el, 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 Amazon Prime, ya es bien raro el que no tenga Amazon Prime, yo creo que ya es, ya, eh, sinónimo de pobreza, si no tienes el Prime, o, sinónimo de que, pues, no quieres pagar ese extra, porque, pues, al momento que tú pagas Amazon Prime, pues, tienes, eh, derecho a Amazon Prime Video, que es la plataforma de películas y series, eh, tienes derecho a Amazon Music, y, aparte de que no te cobran, puedes encargar algo de, si, 40 pesos, si no te cobran el envío, es inmediato, siempre es al otro día, 24 hours, eh, a day, a week, no, like, 7-11, 24 hours, yeah, man, oh, dí, 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 dí algo así, ¿eh? Yeah, something like that. Something like that. La cosa es como que, eh, sacar así, no, en el ladito así, hablar gringo, no, te emociones cuando ciertas frases te salen, te salen bien en inglés, de que, ah, 24 hours, pero lo dices de que, ah lee esto en inglés oh, what is expectation pero yes, yes of course infrastructure pero si es parte ya de nuestra vida diaria, yo creo que es muy raro la persona quitándolo del grave pobreza el no tener el o no usar la plataforma como Amazon de compras, todavía hay personas que dicen es que todavía tengo esa duda tienen, y no solamente es en México yo creo que va a ser en otros países, pero aquí me ha tocado mucho el tener la duda de si comprar algo en una plataforma vía online muchos sitios ya manejan sus ventas online pero como que dices, ay déjame buscarlo en Amazon no sé si se les ha pasado, pero encuentras un producto en un sitio y dices, déjame ver si está en Amazon de pura perra casualidad, y vas y lo buscas sí está, déjame ver el precio está más barato acá, déjame lo encargas, a que no me cobran el envío pum, lo encargas digo, Rodolfo y un servidor encargamos cosas siempre de Japón, yo encargo unos dulces hemos encargado juegos y hice un poquito a lo mejor caro muchos a veces se brincan de que dicen, bueno, pues lo compré en el Amazon de Estados Unidos ahí está mi cuenta de todas maneras o compro en Amazon de Japón, un amigo encargó a los amigos de Metroid los encontró en Amazon de Japón, por si los quieren ir a buscar, pues todavía creo que están ahí ahí los encargó y les salió muy bien a buen precio y no pagó el envío pero ya es como lo decía y valga la redundancia que es parte de nuestro proceder, día tras día encargar muchas cosas vía el no sé qué es lo que ustedes además sabemos que siempre encargan ediciones especiales, no juegos y cosas pero Rodolfo, tú encargas cosas de qué hacer, una cubeta un trapeador, una escoba pues así tan mundano no, pero híjole o sea, por ejemplo la última compra que hice fue un paquete de hojas cosas así estaba muy muy normalón eso pero pues es que dije o sea, de ir aquí a la papelería y salir ya o sea, nomás es ser huevón no, pues no importa nivel universitario o sea, tráemelo ya de una vez y pues bueno, ahorita lo que dices con pandemia o sea, todo mundo le entras o le entras con las cosas de la despensa ahora HEV Soriana todos tienen hasta servicios propios ya de de reparto no a domicilio de los restaurantes no se diga y pues sí, ahorita digo, con esto de pandemia y de que el cine o sea, me acuerdo que hasta cuando los cines estaban cerrados ¿no? hasta Cinépolis ahorita de hecho puedes pedir sus combos sus palomas te las mandan por Rappi porque pues querían vender y te incluían ahí que una renta por Cinépolis Click que dices, bueno pues sí está haciendo la lucha ¿no? no es lo mismo pero pues sí o sea, era adaptarse o de plano pues que te coman el mercado los demás negocios que sí lo hacen pues es cuando pides a una chica a domicilio de que ¡ay! me pongo aquí y ya te preparas llegas a domicilio es que tienen que adaptarse las chicas también las tabuleras cerraron los tables tenían que adaptarse voy a domicilio no te puedo bailar acá en mi lugar te bailo en tu casa digo, también te bailo en Zoom te arriesgó no, que te vayan a robar no, yo creo que son chicas decentes se encuerdan pero son chicas decentes de escale ¿no? encuerarse es jale si yo tuviera un cuerpazo también me encueraría a día de mi OnlyFans ¿cómo no? de las morras Dios mío ¿cuántas chicas yo me acuerdo no voy a decir nombres pero había muchas chavas que las veías muy no quiero decir rezagadas no no quiero decir mojigatas pero como que no las veías en ese discretas discretas y de repente dan el el trancazo se empezaron a operar sacaron su OnlyFans vean el canzoncito mira mi nalguita vean la rayita o sea y es impresionante cuántas chicas subieron al ten del OnlyFans no solamente por enseñar también hay transcripción por arte por mostrar sus trabajos darles algo de exclusividad a sus seguidores pero se estalló ese rollo o sea había mucha había gente que yo seguía en Twitter que eran youtubers normales y ese brinco a ser OnlyFans totalmente en qué momento siempre hay el morbo de ver a la persona famosa o pública encuerada o con sus videos o sea yo creo por eso de ahí pues de repente ves que oyes que alguien le va bien y que está sacando su buena lana dices pues bueno ver lo que ellos están pidiendo pues claro que le entro mega tú has pagado algún OnlyFans no nunca te he dado curiosidad no, no pasa nada nadie te va a decir que eres un enfermo o sea sabemos que tienes un grado de enfermedad y eso lo demostras en japonés digo en japonés en Japón si en nada es medio enfermo el vato si en nada o sea veíamos las lolitas y era de que wey deja tú la tienda de los dildos había seis monstruos con tentáculos y le picaste el botón y si se acuerda ya se escondió en el micrófono Memo mejor no, no quiero que contaras tan tan detalladamente pero mega si tú tuvieras la oportunidad de que digas digo no tienes que ser blanco así tu grado de morenés es muy bueno de hecho la neta no pasas por maya ni de esas cosas es casi chinga el rado de que no síguele con los dildos síguele con los dildos sí está menos incorrecto eso wey como ok bueno bueno si vaya digamos si tuviera la oportunidad de ser un olifan lo harías mega sin enseñar el paquete o sea que dijeras soy popular me aviento el olifan tengo un chingo de morras que me siguen o sea me interesa el olifan así en tanga ya te has quitado la playera en videos y todo el rollo eso sí lo sabemos pues si me dedicara al mundo del entretenimiento ¿sí? no sé ¿tú? eso pagaría eso pagaría mis limited round games special edition pero pues si tuvieras un cuerpazo el cual pues sabemos que no lo tienes digo te defiendes ni siquiera necesitaría el cuerpazo yo creo mientras hay hay alguien interesado y yo un poquito de necesidad así pues ¿sí no? él dice así que estoy de papi aunque tenga mis gorditos ¿no? tengo mis gorditos claro los dos candles aquí ¿sí? ¿cómo no? si Ron Jeremy una eminencia una leyenda de las películas porno el Mario Bros de las películas porno ¿sí se acuerdan de Ron Jeremy ¿verdad? por favor un poco menos el vato sí o sea yo sí le dediqué algunas de las que él se aventaba sí ojo ojo aclarando bien aclarando pero pues estaba ahí Ron Jeremy pues estaba muy buena si Ron Jeremy ahí estaba encima de ellas oye el vato gordo panzón viejo olvidado pero sí ya ahorita ya ya creo que ya lo sacó ¿no? de circulación él y su riel pero pues uno no sabe yo también si tuviera estuviera en mis treintas no igual en mis cuarentas si tuviera la necesidad igual si me aventaría mi OnlyFans ¿cómo no? si lo está haciendo Gon Curiel el comediante este mexicano yo supe también de ese vato y sí pues es que al principio que nada más por curiosidad para andar ahí en el mame y todo que la Mars creo fue la que le dijo sí con eso de que comediante y todo y pues bueno resulta que sí le estaba yendo bien al vato es que creo que el mame sería que la gente se suscribe para saber qué está haciendo mínimo una vez o sea suscripción cuesta 19.99 sigue el vato haz cálculos Megaman ahí saca tu calculadora de Megaman supongamos que quinientas personas por veinte dólares suscriben en un mes en un mes por mera curiosidad no por putas o por putas por mera curiosidad ¿cuánto sacaría? que sea hombre diez mil dólares diez mil dólares ¿sí verdad? sí por veinte que está el peso doscientos mil pesos y el otro mes que fuera no sé que bajara cuatrocientos suscriptores trescientos suscriptores dude o sea tomando en cuenta que los comediantes tienen un trabajo muy diferente no es por denigrarlo para nada al contrario que hay comediantes que dan muy bien y con Curiel hace mucha actividad yo lo sigo gran amigo lo sigo en redes sociales supongamos que pues no tienen digamos un seguro o sea o a lo mejor si lo pagan pero no tienen una estabilidad una como trabajo oficina como nosotros que somos godines pero no por eso mejor el vato saca mucho más que nosotros tres juntos le está yendo muy bien está haciendo su OnlyFans y muchos lo hacen no solamente la cuestión es que malinterpretan esa idea del OnlyFans que es porno no puede ser cualquier cosa es algo que tú le estás dando a tus seguidores algo como que especial ¿sí? no nada más le están dando tu pussy o tu riel lo que sea ¿sí? pero me da gusto escuchar que esos muchachos que los tres la verdad leíamos los OnlyFans leíamos el OnlyFans de fuera del control ¿no? ya estás dando hints ahí de lo que no sé si se acuerdan que había unos programas bueno cuando en la época cuando empezó el internet aquí había uno que se llamaba Naked News por ahí de los a principios de los mediados de los dos mil ¿no? dos mil cinco dos mil siete y empezaba el día de hoy veremos que vemos que el clima ¿sí? en la parte sur de California estará a quince grados así es la máxima será veintitrés grados y se ve desvistiendo la morra veintitrés grados ¿ok? y veremos que para Arizona estará el cincuenta y tres y empezaba la morra a quitarse todo el rollo y terminaba o sea así como Dios la trajo al mundo yo tenía suscripción en Chile yo tenía suscripción porque pagaba suscripción para ver el Naked News yo estaba informado de Estados Unidos pero estaba informado de todo el clima de Estados Unidos que no tenía relevancia para pura no para pura no tenía pero estaba bien informado sí tenías la vieja encuerada le dabas los screenshots pero no podía descargar los videos oye pero en qué plataforma estaba eso o qué tenías un Naked News punto com y ahí tú pagabas para tener para accesar es que creo que había un programa justo que se llamaba así pero no sé si era de MTV o de I o algo así pero no era de eso o sea pero se llamaba como que exponiendo la verdad sí no literalmente de desnudarse por eso empecé a decir ya chis de qué está hablando pero eso se llamaba The Naked News no sé si todavía existe a ver Megaman The Naked News punto com o Naked News o algo así no sé si todavía existe búsquen a Megaman Megaman debe estar en este momento buscando pero sí son muy famoso ese rollo después yo creo que ahí las todas las muchachas que hay en el clima aquí en México o en algunas partes se empezaban a ah no me voy a encuerar pero me pongo ropa pegadita y también esa ola no la ola de las que dan el pronóstico del tiempo empezaron a aumentar que chicas eran las que dieran el pronóstico ya no los hombres aquí dice que todavía existen ¿sí? a ver entra Megaman no 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 pasa nada o sea no te va a dar virus o sea no vas a digimiendo de Naked News se me cambia la pantalla ahorita le doy share pantalla fíjate empezó en 1999 era un programa de entretenimiento en Canadá pionero en Toronto fíjate duraba 22 minutos qué cosa si todavía sigue Naked News punto com para el que quiera estar informado Los Anchor Man ah cómo no aquí estoy aquí estoy viendo puedes tener todavía puedes pagar el acceso online sí todavía dan las respuestas programas de opinión todo en modo Naked no no mira mamá mira mamá mira mamá mira mamá mira mamá estamos buscando tu feedback sí 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 Utilicen el código memo-yerbas para... Sí, está muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es tu reporte de Spitz Report? ¿Naked Spitz Report? Es el Naked Report. Muy bueno eso, la verdad. Muy interesante. Deberíamos ser un fuera de control, ¿no? Así, sin playeras. Nos topamos nomás los pezones para que no censure. Nos topamos los pezoncillos. Todos así encueradillos, vatos. Pero no se vaya frío. Pero así es, señores. No sé cómo pasamos de... Los cambios radicales de tema. Y los viajes al espacio a The Naked News. The Naked News. Pero bueno. Vamos a arrancar, señores. Vámonos. Este fue mi monólogo de esta semana. Bastante largo, pero bastante interesante. Y productivo y educativo. Vámonos con las noticias con el señor de señores. El hombre lobo andante. El del guante de la mente blanco. El señor Rodowulf. ¡Au! 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 El lobo pálido al desnudo! Con una máscara. Sí, una máscara. Sí, todo blanquillo y con unos, este, unos bolitos negros aquí en los pezones, ¿no? Ya, ya, déjate, mamá. Échate las noticias. Esos que le haces así. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Hay que levantar la audiencia ya. ¡Eh! 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 Este, no hombre, pues, híjole! Ahora sí que, noticias, noticias, pues, de mucho índole no hay, pero... Nintendo, papá, nos dio los precios. Tuvimos, tuvimos la vez pasada que se nos pasó recordarles que hubo un direct de Animal Crossing este viernes pasado. No, jueves pasado. ¡Eh! Sí, ¿verdad? ¿Jueves? Sí, fue el jueves. Y, eh... Bueno, el direct era... Iba a ser exclusivo de Animal Crossing, del contenido que viene y demás. Eh... Pues vamos a platicar de eso, si quieren, primero. Eh... Empezaron diciendo todas las cosas nuevas que va a haber de la actualización gratis. Hicieron mucho énfasis que iba a ser la última gran actualización gratuita. Eh... Va a salir el 5 de noviembre. Lo que ya habían comentado era de... Que iba a estar el café del Rooster. No sé cómo se llame en español. Pero el chiste es que puedes ir al café. Eh... Que van los visitantes allá a platicar contigo. Eh... Va también a ver... A regresar los viajes a... Eh... A otras islas. Con... Eh... Cap... Cap... Se llama, creo. Ah, va a ser una... En una tipo de lanchita, ¿no? Sí, sí, que va cantándote ahí y todo. Y yo cuando llegas a la isla, pues... Dicen que, pues... Como era antes cuando la usabas en el... En el avioneta, ¿no? Que llegabas a otra isla y podías tener otro tipo diferente de... De frutas o de plantas. Pero, pues, en esta ocasión que incluso puede ser que sea en otro tiempo. O sea, sea de noche o incluso hasta otra estación. Entonces, pues, va a meterle más variedad, ¿no? A lo que te puedes encontrar. Eh... En la isla de Harv va a haber nuevos vendedores. Incluidos uno que te pone nuevos peinados. En tu plaza va a haber unos ejercicios de estiramientos que puedes usar con los... Con los Joy-Con para realmente hacerlos y que te vaya a ir detectando, ¿no? Este... Tus ejercicios de calistenia o estiramiento. Es interactivo, ¿no? Con los Joy-Con, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Puedes usarlo así o con puros botones, pero pues le quitas el chip. A esa gente gorda que se ponga a hacer algo. Va a aumentar el catálogo de los muebles que puedes intercambiar por millas. Porque, si no me equivoco, ya mucha gente teníamos... Incluso yo que ni le seguí jugando tanto, tenía muchísimas más millas. Y como que dices, pues ya me está... Se están ciclando, ¿no? Las cosas que me salen en el catálogo. Va a aumentar mucho ese catálogo de cosas que puedes intercambiar por las millas. Van a meter lo que es cocinar. Vas a mezclar ingredientes que salen de tus nuevas cosas que puedes sembrar. Que tomates, que trigo y demás lo que ya tenías de antes, ¿no? Entonces va a haber cocción o cocina. Hay recetas para cocinar. Van a meter nuevas decoraciones a los techos y las paredes dentro de tu casa. Va a haber nuevas vallas. Va a haber nuevas reacciones. Muchos más muebles. Va a haber una nueva app en el teléfono que está dentro del juego. Que te va a dar tips de cómo... De qué hacer en tu isla. Porque muchas veces decía la gente, ah, ok, ya llegué a... No sé, pagué mi deuda. ¿Y ahora qué sigue, no? O qué hago. Y pues te pueden empezar a dar tips de qué cosas hacer para seguir disfrutando del juego. Va a haber más canciones. ¿Perdón? ¿Puedo preguntar algo, maestra? Dale, dale. Yo no sé. Digo, te entrupo así de manera así esporádica. Yo me perdí cuando estaba viendo el video de Animal Crossing. Fue de que ya. O sea... Ah, es que empezó Taz y nuevos muebles y nuevos app. Sí, y llegó un momento que dije, ya no quiero... Ya no lo seguí viendo. O sea, ya de plano, yo ya no lo seguí viendo. O sea, lo dejé así. Ya, o sea, me puse otra cosa y dije, ah, bonito cosete en el tráiler. Lo subo en Twitter o ya compro otra noticia. Pero yo de repente vi lo que más me llamó la atención. ¿Sí? Fue el comentario que hizo Rodolfo en sus redes sociales. Rodolfo, síganlo. El vato todo cuetea menos fuera de control o a mí. Pero, en este caso se le hago válida. El vato cuetea. Y fíjense que al final nos dieron los precios de Nintendo 64. Y dije, ah, chinga. Pues es que yo, la neta, me aburrí. O sea, me gusta, me gusta, me gusta Animal Crossing. Debo aceptar, me gusta Animal Crossing. Ya no lo juego como antes, nada más que en mi cumpleaños o en Navidad por realitas, cosas de esas. Y créeme que ahora lo voy a jugar por todo esto, lo de la expansión. Pero, neta, me aburrí. O sea, era demasiado así. Me estaba saturando mucho. Y que la bardita. Y que muchas chicas eran que me decían, ya, dude. O sea, ok, se ve padre, está chido, ya. Pero... El chiste es que es como que para que regrese la gente que a lo mejor se perdió. O sea, a mí que lo dejé hace mucho, me dio curiosidad. Dije, o sea, igual me voy a meter a ver qué onda. Digo, para ver el desastre que está hecho mi isla con llena de arbustos y cucarachas. Y la gente reclamándome que no has venido y que no me has saludado y no sé qué. Pero hay muchas cosas que se oye que cambian significativamente la experiencia del juego, ¿no? Estaba mencionando, ya casi termino, Memo, más músicas del K-Slider. Y otra que se me hizo muy relevante es que, si se acuerdan, cuando ibas a escalar a una parte que estaba diferente, o sea, más alta, ponías, sacabas de tu ítem la escalerita, la ponía el personaje, escalaba y luego se volteaba y la recogía. Bueno, ahora hay un ítem que te permite dejar escaleras permanentemente ahí para que la dejes ahí y te subes y sigues explorando y regresas y ya no tienes que hacer el monito toda la animación de déjame saco la escalera y tener que traer ese ítem siempre en tu bolsita de ítems. O sea, le cambiaron bastantes cosas como que para agilizarlo, ¿no? Meter más el número de puentes que puedes hacer porque antes estaba limitado. O sea, es como que para que venga la gente de nuevo y redescubra y esté más ágil ahí la experiencia. Perdón. Y bueno, eso fue el final de la parte de la actualización gratis. Y como que hacían mucho énfasis y yo, el contenido gratis, el contenido gratis, dije, suena que van a soltar algo de paga. Y así fue. Y bueno, esta otra parte es que puedes hacer como que un trabajo de todo eso que tú hiciste con tu casa, ahora lo vas a hacer en un resort vacacional para gente que dice es que yo quiero vacacionar en un lugar donde, no sé, haya para relajarme y a lo mejor con temática japonesa y mostraban ahí que tú. Entonces, todo esto es un contenido adicional que es bastante también el contenido que trae. Rápido también, o sea, más muebles distintos. Puedes diseñar no nada más casas, sino restaurantes, escuelas o departamentos o casas con roomies. La personalización de esta expansión ya es mucho mayor. Se llama Happy Home Paradise. Puedes incluso compartir tus creaciones, hacer screenshots y pegarlos dentro del juego, compartirlos. La gente te puede seguir, tomar ideas de cómo tú organizas. O sea, esto ya se fue al extremo que digo, mucha gente la verdad se apasiona canijo con esto y mucha gente que fan de Animal Crossing por esto y se emocionó, ¿no? Y dice, no, sí, yo quiero entrarle y que no sé qué. Pero es de que ya te gusta la decoración, te gusta el detalle, te gusta la perfección, dejar las cosas así, que vas a poner separación dentro de las casas. Es una cosa muy bárbara. Y bueno, revelan al final, casi al final del video, ah, pues esta expansión la vas a poder comprar por 25 dólares. Pero, y también lo puedes disfrutar como algo incluido en la expansión del servicio de Nintendo Switch Online. Y sí, aparte de disfrutar de juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis, podrás disfrutar de esta expansión, de este contenido descargable con esta expansión que vendrá incluido, sin costo adicional, sin costo adicional, pues faltaba más, vea, que me volvieras a cobrar. Y dijeron, ahora lo que esta expansión, no, perdón, la va a costar 50 dólares la suscripción individual al año o 80 dólares, si es la familiar. Y ya después, pues ahí viendo y que nos compartieron ahí algunos de los seguidores, los precios en pesos, y vimos que iban a ser 1,190 de este agregado a la suscripción de Nintendo Switch Online por la versión individual, o 1,900. Es un incremento más del doble y pues la verdad está un poco pues polémico porque si tú eres alguien que nada más te interesaban los juegos de 6.4 y los de Genesis no, pero pues ahí vienen y luego me dices que me estás incluyendo la expansión esta de Animal Crossing y que te tenga que pagar más del doble de lo que pagaba antes por la suscripción base. Híjole, pues, no sé, depende mucho de tu perspectiva de si estás en un grupo familiar, si lo estás pagando tú solo, qué tanto te interesan los juegos de 6.4, no sé, ¿cómo ven ustedes, Mega? Interesante. Pues mira, la verdad, todos sabemos que lo voy a pagar, lo voy a pagar porque hago un número así, digo, 1,200, vamos a dejarlo en 1,200, redondeado, así para que duela todavía más, unos pesitos más, ¿no? 1,200, ¿qué gasto 1,200 en babosadas al año? Muchas cosas. Pues puedo pagarlo, pero yo por el hecho de que quiero jugar los títulos de 64 quiero que jugar uno que otro de SEGA. El Animal Crossing, igual a lo mejor, igual por ahí, no, la verdad, ¿para qué los engaño? Yo creo que van a meter Mischief Makers y por eso pago los 1,200 pesos por Mischief Makers. La verdad es que, o sea, es que, viendo, por ejemplo, el antecedente de cómo actualizaban y qué juegos actualizaban de Nintendo y de Super Nintendo en la suscripción base y que era muy irregular, de repente te ponían cuatro juegos donde, ah, uno sí está chido y los otros, ¿este qué? O sea, ¿de dónde o qué? Y luego pasaban dos, tres meses sin nada. Está muy, como tenerle mucha fe a Nintendo que esto va a ser muy constante y que van a poner los juegos que realmente tú quieres, o sea, si de entrada muchos vieron el juego este de Winback y tú, ¿eh? O sea, ese juego lo veías, dices, es el intento genérico de querer hacer un Metal Gear y no salió. El juego que yo recuerdo no estaba tan mal, pero pues para nada le llegaba lo que es Metal Gear, pero también hay mucho juego de Nintendo 6.4 que dices, bueno, ¿este juego qué? ¿Quién sabe qué onda ahí con las licencias? O sea, también es el momento que pongan Mischief Makers o juegos de así raros que hablábamos entre pláticas como Over Battle 6.4, pues estaría muy bien eso, ¿no? Muy chido, no pusieran un Body Harvest o Hybrid Heaven, juegos muy raros que tienes lo suyo, pues claro que sí los pagarías, ¿no? Pero así de entrada se me hace muy abrupto, te voy a cobrar ahora más del doble por unos juegos de 6.4 que puede que te interesen. Y comentaba yo que es similar a por ejemplo cuando no sé, en Star Plus o en HBO Max es que te incluyo los juegos de la Champions o deportes en vivo, dices, o sea, en realidad a mí no me interesan, pero siento como que estoy pagando por ellos y aumentan el costo de esta suscripción y en realidad es algo que a mí no me interesa, entonces no sé por qué tomaron esta decisión, a mí yo creo que la debieron dejar aparte y que el aumento en el costo haya sido a lo mejor 10 dólares, 15 dólares más, pero más del doble de lo que cuesta la suscripción base se me hace algo excesivo, pues no sé. Sí está raro, está como que para pensarlo no una, dos, tres, cuatro veces para ver el incremento, probablemente a lo mejor dijeron lánzalo, oye, no está jalando, no, pues dale pa' trazo, dale pa' trazo, total mira, dinero no nos hace falta, entonces probablemente sí sea así como que va a ver, tíralo, tíralo para ver como, no, que la gente, si la gente empieza a pagarlo, o sea, ya ves que te dice y si haces la actualización, bueno, actualización entre comillas, o sea, si brincas al siguiente pasito, te van a dar un descuento, no dijeron cuánto de descuento, nomás dijeron de que ahí en letritas, creo que nada más depende de cuánto tiempo llevas ya con la suscripción normal, porque se te va a hacer a la nueva, pero por el resto de días que te quedan, o sea, no es un descuento de, o sea, en teoría te va a salir igual, pero como hace el corte cuando la, con la, cuando, cuando hace el corte tu actual suscripción, por eso, si tú ya tenías, no sé, medio año con el base y te queda medio año, te van a cobrar medio año del upgrade, nada más, o sea, no es un descuento de, ah, buena onda, ¿no? O sea, es nada más por actualizártelo, si tu suscripción empieza, o termina el mismo día que lanzan esta nueva y la quieres hacer, va a ser el precio completo, así, así lo interpreté yo lo que decía, porque dice, depende del precio de, perdón, de los días restantes de tu suscripción actual, lo que yo lo actualicé hace como una semana antes de este anuncio y así como que, y pues es que salió muy cerca, de hecho, yo también, estoy con un grupo de compañeros de trabajo y se actualizó este, o sea, se venció el, creo que el 10 de octubre o 13 de octubre, algo así, y pues bueno, de cuentas son dos semanas o algo así que vamos a estar sin la suscripción esta nueva y a ver de cuánto es el descuento, es en realidad un ajuste, o sea, no es un descuento, es un ajuste. Oye, la magia que de repente quiere hacer Nintendo así como que, pues vamos a sacarle tantito más de sangre a estos, este inmundos, fanáticos. Es que sí, está bien raro, o sea, y te pones a pensar, oye, y si quizá en unos meses ponerla, el contenido descargable de Breath of the Wild, dices, o de Age of Calamity, o dices, bueno, puede que esté bien, pero es muy incierto porque Nintendo no ha dicho vamos a planear otros DLCs en otro tiempo o este va a ser la frecuencia con el que se van a agregar títulos de 6.4 al catálogo, o sea, no sabemos, hay muchas, muchas dudas, pero bueno, o sea, definitivamente si eres fan lo vas a pagar y si como quiera te llama un poquito la atención pero si te está calando que sea el costo así de individual tú solito, la mejor opción es hacerlo con un grupo, son creo que hasta 8 personas pueden ser en un grupo y baja significativamente pero eso vuelvo a lo mismo, no quiere decir que haya aumentado prácticamente al doble un poco más el costo de la suscripción y pues a ver qué onda con este esquema inicial de Nintendo a ver si les jala o le dan para atrás o a ver cómo lo alimentan a algo que dices oye, ya vale la pena, ¿no? Es que hasta parece movida de EA por eso se me hace raro así con que espérame, está muy raro eso así como esa mona china ahí que se va a ligar Memo en lo que ustedes están ahí platicando porque pues es programa de ustedes, ¿no? Mira, estaba viendo si ya salía una tanga ahí, no manches, es un juego, es un juego que están ahí vendiendo, pero bueno, tiene, pero, él sí está buscando si había algo ahí de ya en mi suscripción y de ahí me puse a ver las ofertas que había de Nintendo Switch, estoy viendo las ofertas y bueno, está bien, gracias por el interés en la plática, no, estaba escuchando todo lo que dijeron y sí, a mí me llama la atención, imagínense que sí, si saliera el DLC de Breath of the Wild 2 gratis para, si tienes este servicio o a lo mejor otras cosas extras que puedan venir más adelante, puede ir por ahí ese rollo, sí siento que está un poquito caro, hay que tomar en cuenta, pues se pagan servidores, pues el exportar los juegos, ponerlos a jugar en línea porque son juegos retro que vas a poder jugar en línea, por más que digan que no, pues que solo yo los tengo en emulador, los tengo en RAM, pero vas a poder jugar Mario Kart 64 en línea con amigos, la madre de los globos, las carreras, Star Fox en línea, Mario Tennis, que está muy chido y que pues no fueron enchilados, fueron que desarrollar el juego para poder, no hacerlo desde cero, pero sí para poder que tuviera eso. yo sí lo voy a pagar, definitivamente, digo, no lo voy a pensar a veces, no voy a hacer plan familiar, no me gusta compartir mis cosas, nada, no es que no, pero no, sí lo pienso en pagar, digo, por eso trabajamos, digamos que creo que Nintendo de alguna manera sí piensa que es gente que ha crecido con Nintendo, que tiene un poder socioeconómico pesado, ahora, hay que tomar algo muy en cuenta, que creo que lo comenté en otra práctica, creo que las nuevas generaciones están muy acostumbrados a la inmediatez del gasto, que no hay un ahorro, o sea, no sé ustedes si ahorran, pero las nuevas generaciones es que, ay, es que tengo que pagar ahorita, no dude, si tienes una tarjeta de crédito y te pones a pensar, ah, mi día de corte es el día 5, estamos a día 2, pues no lo pago ahorita, me espero a que corten mi tarjeta, sí, pago, lo pago el día 6 y tengo todavía un mes y cacho para poder, yo juntar esos mil pesos o mil cien pesos, si tienes un mes, supongamos, tú, te pagan por decenas, te pagan por quincena o no sé, tienen más de un mes si tú cuadras bien tus números para poder pagar eso, y más si lo haces un plan familiar, ahora bien, si te lo dijeron desde septiembre, pues te, si fue en septiembre, ¿no? o no, te lo están diciendo, desde septiembre te advirtieron, entonces, y en octubre, pues te pones a ahorrar, y dices, bueno, voy a empezar a ahorrar, cien pesitos, cincuenta pesos, ¿cuánto te van a aumentar? Entonces, sí es caro, pero, pero también la banda piensa porque le gusta la inmediatez, no, es que si lo gasto, no, es que la tarjeta de crédito es mala porque los intereses, por eso, carnal, la tarjeta de crédito te da una prestación, te da un crédito, yo tengo la costumbre de que cada mes yo pago la tarjeta, porque tengo unas tarjetas que son de servicio, ¿vale? Entonces, yo tengo la costumbre de que al mes yo pago lo más posible para no generar intereses, las que tengo de que me generan intereses, pero sí acomodo mis cosas de que, bueno, esto lo puedo meter a meses, esto también, Mercado Libre me acepto a American Express, lo puedo poner a meses, pero me meto a 150 pesos, no de pedo, pero lo puedo meter a meses para yo llevármela tranquilamente, entonces, cuadras tus números, pero las nuevas generaciones no hacen eso, gasto, 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 no, no quiero gastar ahorita, hay raza que dice, no, las tarjetas de crédito son malas, sí, son malas si no las sabes manejar, pero te dan un beneficio muy cañón, aparte de los puntos que puedes generar, lo que te pueden dar de beneficio, y hay algunas que te cobran anualidad y otras no, entonces, a mí sí me llamó la atención, yo sí quiero el servicio, Animal Crossing lo voy a probar el DLC, y pues vamos a ver en los próximos, digo, Zelda le voy a agarrar, le voy a sacar jugo, sí, aunque sea rentado, no es mío, yo sé, he rentado de cierta manera, Zelda le voy a sacar jugo, eh, el Star Fox también, el Mario Kart, el Mario 64, sacar las 100 estrellas, imagínate que te pongas a jugar, ahora, son juegos que no, como adultos, o los chavos que trabajan, o lo que quieran, pues no va a estar todo el día como nosotros estamos de morros, que salíamos a las 12 y media de la tarde por estar en escuelas públicas, y tenías toda la tarde o la noche para jugar, Rodolfo, pues hacía tarea, en una hora la acababa, y jugaba todo el puto perro, el vato ahí estaba encerrado siempre en su cuarto jugando, pero ahorita ya son otros tiempos, ahorita te esperas a que sales del trabajo, todo ese rollo, y, pues no sé, la verdad a mí sí me, no me hizo tanto ruido, simplemente dije, ah, bueno, ok, voy a recortar unos gastos y ya, porque lo quiero, pero si me pongo así, renegada, que no, es que está bien caro, que la chingada, no lo estoy diciendo por ustedes, sino porque vi mucho hate en redes sociales, en el caso también, como por ejemplo, Metroid, que la gente se quejó, no, pinche juego de 60 dólares, viene, tú, o sea, si no lo quieres, no lo compres ya, el juego, es muy bueno, Metroid, se me hizo muy raro que saliera lo del bug, que van a, salió un error ahí, que lo van a parchear, hasta finales de octubre, súper raro, pero, justo que estabas presumiendo, ¿no?, de que, y nosotros también acordando contigo, de que sí, salen bien los juegos, y de inicio, y porque no hay parches, y a los pocos días, hay un parche, un bug ahí, pero a ti no te salió, ¿no? No, 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 entonces, creo, este, pues, 60 dólares a mí, no sé mis, no lo pagué, obvio, o sea, es mi copia de prensa, pero quisiera comprarlo de manera física, pues me espero, y, y el servicio online de Nintendo, no está diciendo, cómpralo ahorita cuando salga, puedes comprarlo, puedes pagarlo en noviembre, si quieres, en diciembre, a ver qué tal, están las impresiones de los juegos, cómo va evolucionando, y sí, 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 el problema es que la raza, se, se, se aperra luego, y quiero tener, esa inmediatez, igual con lo del iPhone, la gente esa del iPhone, ya lo quiero comprar, no, está bien caro, y chingada madre, y lo cambio, o sea, bueno, yo me puse a pensar con el iPhone, a mí me gustaría hacer eso, pero no puedo, me gustaría hacer eso, una vez por año, que fue lo que hice, bueno, pago un seguro, con el cual, yo termino, eh, al año, sale el nuevo iPhone, llevo mi, entrego mi equipo, aquí está, el puro equipo, y, me dan el nuevo iPhone, renuevo contrato, y en un año, vuelvo a hacer, y sin pagar absolutamente nada, no les entrego ni los audífonos, ni los cables, les doy el equipo, aquí está, y me, lo checan, no, funciona perfecto, te entienden, el nuevo iPhone, de cajita, lo abres, y te extiendo el contrato un año, este año, el año pasado, se me olvidó cambiar al iPhone 12, bueno, pero ya se me pasó, se me venció el contrato, ¿qué hago ahora? Pues bueno, puedo sacar otro nuevo contrato, con el iPhone 13, y este lo vendo, pero busque la manera, no economizar, porque es que lo digo, la generación, es de inmediatez, no, pues es que tengo que, a ver, planifica, planea, entonces, nadie te obliga a que lo, lo pagues ahorita, puedes para el noviembre, en diciembre si quieres, o espérate enero, y ya, no, pero es que mis amigos, ya lo van a tener, ah dude, si tienes presión social, pues ya te pedo, exacto, entonces, te ofrece un servicio, así como PlayStation Plus, ¿quién se queje de PlayStation Plus? Si hay gente que se queja, realmente no es bueno, es bueno el servicio online, sí, pero te da dos juegos, gratis al mes, que de repente se ven, ya no los puedes descargar, y ya es todo, o sea, no te estando, como es los Game Pass, que te dan un chingo de juegos gratis, que los está anotando, de repente ya no están, y de repente sí están, y con eso tienes derecho a cloud, o sea, tiene un pinche servicio bien megacad, pero si tú ves los puntos negativos, dices, pues son juegos que ya terminé, a lo mejor el cloud gaming, va, me funciona, en PC, en Android, pero en iPhone no puedo, ¿por qué? porque no hay una aplicación, o sea, y en PC, sí, se juega bien y todo el rollo, y te está dando eso, no, pero pues, si ya los tengo gratis, en la, pues mejor los descargo en PC, y no, ah, pero pues, wey, te está dando opciones, tú sabes la que tú quieres, no te está obligando, es que lo juegue, no te está obligando, que pagues el último Game Pass, si quieres nada más el Game Pass normal, no quieres gold, no compres el gold, o sea, antes sí era el rollo, pero el problema es que ahorita hizo mucho ruido, porque son juegos viejos, porque la gente dice, no, es que son RAM, o sea, que la madre, lo de Mario 3D All Stars, cuando la gente se dio cuenta, no, es que son ROM, es que la chingada, de todas maneras, carnal, te lo están dando en un cartucho, están dando en un cartucho original, tres Marios, que en su momento costó cada uno 50 dólares, ¿qué eran? ¿qué eran? era un cartucho, pero, era una tarjeta de circuitos, era un, como un ROM, y te lo vendieron 50 dólares, no te quejaste en aquel entonces, ¿no? El Gamecube será un disco, no te quejaste, eso sí, o sea, el Mario 64, ¿cuánto pesa? 64 megas. No hombre, para nada. ¿Cuánto pesa? No, no sé, pero, ni de chiste, te han de ser 64 megas, han de ser unos, 8. 8 megas. Sí, a lo mejor, algo así, bien ridículo, pero no sé, no me acuerdo. Pero no te quejaste, o sea, no te quejaste de que pesaba, porque, pues yo tenía así la idea vaga, porque yo no sé mucho de programación, pero dice, pues es el 64, digo, no pesaban un gigante los juegos, entre los 64, no pesaban, o sea, y era muy raro ver esa cantidad en un archivo, o sea, no, o sea, no pasaba en nuestra mente el giga, llegaba a los mil megas, ¿no? o sea, o 500, 100 megas, y dices, no mames, 100 megas, el archivo pesa, pues ahí me es un putazo, pero ahí tenías, es un juego de 8 megas, el Mario 64, ¿cuánto pesaba el Mario Sunshine? ¿Cuánto pesaba el Mario Galaxy? Ya bueno, Mario Galaxy ya es un poquito más, porque ya es disco, que es DVD, y el otro que era mini DVD, pero ahí no te quejaste, acá sí te quejas, porque me vendieron la trilogía, y son rom, dued, pato, que eran antes, no, es que es diferente, porque tenías el cartucho, ajá, sí, pues ya no tienes el cartucho, lo tienes aquí, en un cartuchito que son tuyos, y lo puedes jugar cuando tú quieras, sin descargarlo en la PC, sin moverle, conecta un control, poner en Bluetooth, que funcione bien todo el pedo, ya lo tienes ahí, tienen la música de los juegos, el problema es que la banda siempre busca, de alguna manera, digo, la inmediatez, no, es un rom, no, es que, para que se enojen, Nintendo lo que va a hacer ahorita, con el éxito de Metroid Dread, es, ahí te va la colección Metroid 2D, que es Zero Mission, que es Sam's Returns, y que es Metroid Fusion, ahí está, tres juegos, 60 dólares, te lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar, porque, oye, bueno, una noticia, medio indirecta, ¿no?, debido al éxito de Metroid Dread, y a la expectativa, y gente que se quería poner al corriente, y todo, que aumentaron las ventas de la franquicia, en Wii U, y en 3DS, que es donde se pueden adquirir, los juegos anteriores, y también, pues, todo el mundo dice, eh, pues ahí como que medio, se le durmió tantito, ¿no?, de, oye, te saco antes, o a lo mejor, como dice Mega después, esta colección digital, o física, de los juegos, estos que nada más puedes jugar en 3DS, o en Advance, o, o en Wii U, eh, te los pongo ahora en Switch. Dámelo físico, Nintendo, dámelo, dame, ya sabes que lo voy a pagar, lo voy a pagar, pero es que es impresionante, porque rompió récord en cuanto a ventas, en, en cuanto a números de, creo, todavía ni era la primera semana, pero, el hecho es de que, ah, si esa cosa está carísima, ni la compren, eso es exagerado, en Liverpool estaba en 2,200 pesos, pero se acabó, entonces, es que, a mí se me hace que hasta Nintendo dijo, híjole, eh, pues si vendemos 400 mil, me doy por servido, el doble, bolas, no, y apenas, qué sería para allá, ahorita, lo que quiero ver, tema de, es que creo que ni fue la primera semana, fueron como que tres días, nada más, esa cantidad de, de unidades, hoy estoy hablando de, de, de 200 mil, porque estoy hablando de 200 mil, no, cuánto había nacido, ochenta y tantos mil, eh, de Japón, sí, creo que es el Metroid que más ha vendido en Japón, y dices, qué, o sea, pero incluso, de, y el juego acaba, tiene, creo que una semana o menos, que se hizo ese, ese recuento, y comparado con el Metroid que más había vendido durante toda su vida, creo que eran como treinta y cinco mil, treinta y seis mil unidades, pues, wow, o sea, así está siendo, ahora sí que un éxito, a pesar de los haters, como dice Memo, que la gente, no, pues como que sesenta dólares, y, luego, hasta, híjole, ese, ese, ese thread de, 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 de Twitter, que hasta David Jaffe, el creador original de God of War, que se quejó, dice, es que, no, este juego está mal diseñado, es incontestante, está difícil, y no, está difícil, y que no sé qué, y que bla, 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 yo no le puedo dar más oportunidad a esto, y según que lo borró como después de dos horas. Mamadores, hombre, esos que se suben al tren, también, o sea, no crean que, que porque son creadores y directores, crean que, por ahí debe haber algún director, a lo mejor de alguna empresa francesa o algo, de que hay pinche juego ojete, nomás porque lo hicieron españoles, ¿verdad? Pero, a mí se me hace, es, es ridículo, porque cuando hay un, un tren, del, del mameo, del hype, y el vato desarrolló juegos de Super Nintendo y de Playstation, ese hueco es el quejosa, o sea, ¿sabe cómo son los viejos, los juegos de la vieja escuela? Entonces, para andarse, pero es lo mismo, o sea, pasó con, con lo de Mario, pasó con lo de Pokémon, o sea, cada vez que Nintendo va a sacar algo, que es como que suyo, insignia, Metroid, ahí va la gente a tirar hate, porque paga 60 dólares, si ya lo puedes descargar, inclusive hay Kotaku haciendo artículos estúpidos, de que puedes usar estos roms para jugar a Dread, o sea, la gente de alguna forma, y eso sí es, es de ley, o sea, si Nintendo va a sacar próximamente algo de Metroid Prime, va a decir, 60 dólares, que no sé qué, que la madre, yo ya tengo los tres emuladores en mi PC, ahí los puedo, o sea, le van a tirar, de cualquier juego, inclusive puede ser el juego más, mmm, no sé, Kirikaros, estoy pensando, de que hay pinche juego, nunca ha sacado, por ahí lo van a buscar, no, de que nunca ha sacado secuelas, apenas sería que no sé qué tal título, ya pasaron tanto, o sea, le van a buscar siempre, 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 e intentaron lo mismo con Metroid, hizo que Metroid, es de nicho, es de nicho, o sea, no es como que todo el mundo esperaba el nuevo juego de Metroid, no, no, es un nicho pequeño, que le gustaba, esta super heroína, cazadora de recompensas intergalácticas, ¿no? Pero pues, los gestos que estás haciendo, mira, sí, y no te vayas tan lejos, estuvo bien curioso que, a partir del hate que, que aparentemente tuvo David Jaffe por este nuevo Metroid, y justo después muestran otro screenshot, donde Corey Balrog, el, el creador de este, bueno, el que fue el director del reboot de God of War, y de, y de, creo que del segundo God of War que hubo, él puso Metroid y un corazón así de que le encanta el juego, del Metroid Dreadis, pues, sí, pues sí, y como dicen, pues cada quien le da el valor a las cosas, y si no te gustas, pues no lo compres, no nada, y pues también, no sé, yo creo que el tener ahora sí que haters, curiosamente es sinónimo de éxito, porque si en realidad no tuvieras éxito, o no fueras un don nadie, nadie te, te prestaría la atención para tratar de tumbarte las cosas, ¿no? Aplica para streamers, para compañías, para quien sea. Excolaboradores. Sí. Pero bueno, cerrando el tema, y ya casi para terminar, porque pues el tiempo corre y avanza, y se nos va volando, y más en personas cuarentonas como nosotros, las aventuras de ahí no se las pierdan, ya me puse el corriente, la verdad se está poniendo muy bueno, la próxima semana sale Dune, vimos la película, tuvimos la oportunidad de ver la película, me mandé un servidor, Rodolfo no nos quiso acompañar, de Mamador el Vato, qué buena película Dune, del mismo director de Blair Runner, qué buena película, las dos horas y cuarenta minutos, no la sientes, a menos que tomes un chingo de agua, y tengas que ir a hacer pipí, pero una narrativa es lenta, lentísima, lentísima la película, el desarrollo del personaje es muy bien, la música increíble, y no me molesta que sea lentísima, porque pues, les digo, desde el mismo director de Blair Runner, dos mil cuarenta y nueve, pero está muy bien, para hacer la primera parte, a mí me sorprendió, porque no había leído mucho esa película, más lo del director, y lo de algunos actores, pero no sabía que iba a ser de dos partes, entonces, creo que va a estar bastante buena, va a estar bastante interesante, denle la oportunidad, no vean todo lo que hay antes, igual si quieren sí, pero si no, pues tratásela con esta, muy buena película, la neta, no, este pases de lanza está buenísima, y pues, creo que, ya, esta semana, lo que estoy jugando, no, pues ya Park Cry, la próxima semana empiezo a jugar, es 4, ya no lo mandaron, junto con el Guardianes de la Galaxia, también ya nos lo mandaron, a ver qué tal, ya les diré, el día 25 es cuando tengo permitido platicar sobre estos juegos, como que se me anda antojando ese juego, ¿cuál? Sí, a mí también, no sé por qué, pero se me hace que es por el tema del soundtrack, sacaron una lista, ¿verdad? de las canciones, ¿no la tienes por ahí mega? de que, híjole, no las tengo, pero sí me acuerdo de algunas, así de, eh, usted, señor cuarentón, sí, usted, comprese, sí, pobre, pobre por la gente que va a querer jugarlo en stream, pero van a ser unas, unas, o sea, no crees. Sería chido, jugarlo entre los tres, sería padre, porque yo no pienso comprarle a Aliens hasta que baje de precio. Nah, nah, está regalado, salió con precio regalado. ¿Cuánto salió? ¿Cuarenta dólares? Ay, hoy, 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 el de los sesenta dólares con cartucho. Oh, es que no le interesa lo suficiente, yo creo, y ya, y aparte tú mega ya te adelantaste mucho y todo. Ah, sí. Y hay otras cosas que jugar también. ¿Cómo vas con el Metroid, Memo? Pues me voy avanzando, es que me llegaron nuevos juegos, entonces está, la tengo dura ahorita, entonces, eh, ya maté al segundo jefe, eh, voy, yo creo que por el tercero, pero te digo, si ganaba más juegos, se me juntó todo el rollo. Tú ya lo acabaste, ya rudo. Sí, tú también. ¿Cuántas horas te adelantaste? O sea, ahí puse en un tweet, fueron 12, 12 y cacho, con un 97% de ítems, y le metí como otra media hora o 40 minutos más para sacar el resto y ya. Yo ya estoy, agarré el último traje y ya quería como que, oh, ya tengo el Gravity Suite, ya me puedo poner a explorar todo lo que me falta. Y es lo que me gusta mucho este título, de que ya me voy a hacer mi desmadre, y de que, ah, todas las salidas están bloqueadas, me tengo que ir por ahí de a huevo. ¿Por qué se bloquean todas las salidas? Es que así está diseñado el juego, o sea, ya hay, para que sigas una línea en cuanto a la historia, y ya que partes es esa parte, ya ahora sí puedes irte a investigar lo que quieres. Pero sí hay muchas escenas de que, no me puedo, me tengo que ir de a huevo por ahí. Limones, ya. Ya cábenlo para discutir de él, porque está interesante. ¿Hay algo más que quieran agregar, muchachos? Este es el MP. Es el MP. Es el MP. Pues nada, no, yo creo que nada. Bueno, probé el Back 4 Blood. Está chido. Está bien en Game Pass. Tú lo estás jugando, Memo, también. Y lo acabo de descargar hace dos días, voy a ver si me pongo a jugarlo, en esos días. ¿Jugamos, echamos una partida? Claro, sí. Yo los veo. Pues es que es crossplay, o sea, se puede jugar entre Xbox Play y PC. Claro, pues en Play lo tiene que comprar este güey. Pero no la quiere aplicarle a nosotros, que compremos el de Alien. Si ustedes compran el de Alien, yo compro ese. Mejor te prestamos uno de los Xbox que tenemos, te dejas de marcar. Con el Game Pass y ya. El que le regresaste a Memo. Ahí. No, es más, es más. Mira, fíjate, Mega. Para que no. No, de hecho, el Series ese yo no lo tenía. A mí me prestó el otro. Ahí está. El que no corría. Este, y es más. Es con el que estoy jugando yo, gato, está bien chido el jueguito. No te lo voy a prestar con ese control, sí. Ni con, tampoco con ese control. Te lo puedo prestar con un control nuevo. ma. Está bien chido los controles de Xbox de los nuevos que están ahí en Amazon. Está el del 20 aniversario, que es así como el original, el esquema de colores y transparente. Está bien chido. Y ese está bien padre también, el azul. Te lo vendo, Rodolfo. Te lo vendo. Precio para amigos. Precio amigo, 500 pesos. Vara, vara, vara. Pues ya está mega, mira. Black for, Black for Love. Black. Black. Te compras el Game Pass, te reales uno de un mes, de Ultimate, crea tu Gamertag. Pues ya lo tengo. Ah, pues ahí está. Nomás es, nomás es el chiquín. Ya, y este no está, y le pones cable HDMI, y le conectas al internet, y el cable de energía se acabó. Pum, ya estás del otro lado. Magia. Magia, papá. Eche rodo, sujete. Está cayendo. Y luego después, después jugamos Overcooked, los tres. Está en Game Pass. Sí, el Overcooked está en Game Pass. Creo que también lo dieron en el Plus de, sí, de PlayStation 5, el de All You Can Eat, ahí está también. Yo pago el Plus, pero nunca lo he usado, así. Nunca, nunca. Nunca. Llevo cuatro años pagando esa madre y no. Pero pues me gusta dar dinero. Está en PlayStation. Ahí está. Ahí está ese mi dinero. Y este, y que, pues, ¿qué más, amiga? ¿Qué más te puedo decir? Sí, pues Overcooked, podemos jugar FIFA si quieres, porque el PES, pues no. Podemos jugar mal online. Muchas cosas, amiga. Piénsalo. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Ahorita, primero acabo el Dread, para sacarlo de la lista de juegos, porque si no, desde que ya lo voy a terminar, te vas a la esquinita, nunca te voy a acabar. Ya, acá está. Vámonos. Señores, arroba RodoWolf, en todas sus redes sociales, RodoWolf, síganlo más en Instagram, donde se ven muchas historias, y tenemos VG.moreno en Instagram, y Mega-fdc en Twitter. Siempre está comentando noticias, y todas las redes sociales de Fuera del Control, no se las pierdan, porque hay bastante información que ustedes pueden compartir. Mi nombre es Meo García, mejor conocido como Memoyeruas, arroba Memoyeruas, y nos escuchamos dentro de siete días. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!